Hola, espero que tengan un buen día Este es el tutorial número 22 del curso Desarrollo de Aplicaciones Android de Smart Geeks Colombia Y mi nombre es César y en el día de hoy vamos a trabajar Navigation Drower, es otro de los Swipe Views que vimos en el video anterior Que fue el View Pager y en esta ocasión vamos a ver Navigation Drower Me sorprendió que en esta nueva versión de Android Studio es muy diferente Y es muy fácil trabajar Navigation Drower Entonces, sencillamente vamos a crear un nuevo proyecto Tengo que iniciar desde crearlo Vamos a decirle Tutorial 22 Y en este espacio vamos a seleccionar de una vez Navigation Drower Activity Me sorprendió, es que ya no tenemos que hacer list views personalizados Ni cargarlos en el menú Sino que el Navigation Drower como tal Queda como un action bar Como un menú del action bar Y es muy sencillo de trabajar Bueno, voy a crear un fragment Pero vamos a crear solo dos fragment Vamos aquí a la carpeta Java, al paquete Igual que hicimos en el video anterior, nuevo Fragment, fragment blank Este va a ser verde fragment Y creamos una azul fragment Y creamos una azul fragment, pues cualquiera Purecemos los dos fragment Bueno, vamos a crear muchos fragment Yo voy a correr la aplicación Así como está, para que vean lo que el por defecto ya está cargando Listo, entonces yo le voy aquí a mi menú Ya voy a tener todo un Navigation Drower Armado con un encabezado Con una lista Con un icono y con un texto Eso es lo que ya tenemos listo Entonces lo que vamos a hacer es personalizarlo Y hacer lo propio Les explico rápidamente Donde encuentran todo Si vamos a la carpeta de resources Van a encontrar aquí en all out Muchos, xml Y aquí en menú Van a encontrar un menú que es Activity Main Drower Aquí van a encontrar los elementos De una manera muy sencilla Está el de la cámara El de la galería El del slideshow Y cada uno tiene su icono y su título Su id, su icono y su título Entonces en siguiente nosotros editamos esto Voy a editar el nuestro de una vez Vamos a decirle que Voy a poner solo el primero verde y azul No voy a modificar los IDs Para no tener que modificar otro código Pero pues si modificamos los IDs Los modificamos allá Ahora, esto lo encuentran acá No me voy a tener que explicar Sencillamente les voy a mostrar Cómo funcionaría y cómo lo actualizarían El icono pues podría cambiar Sencillamente por cualquier Drawable En este caso por el icono de la aplicación Que está en Midmap Y se va a poner el pequeño icono Y en el Main Activity En la parte donde dice Aquí está On Navigation Item Selected Ya tengo todo dispuesto Para que me haga una acción Dependiendo de la selección O opción que yo escoja Entonces Primero aquí está Cámara Que sería nuestro azul o verde Bueno no recuerdo Entonces sencillamente ¿Qué voy a hacer? Yo voy a crear un fragment Acá por fuera Fragment Igual a Null Y voy a crear un boolean Que va a ser Frag ¿Qué nombre? Bueno cualquier nombre Fragmento Seleccionado Que va a empezar con False Listo Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy sencillamente a hacer una A poner en el En el fragment Cualquiera de los dos fragment Que he creado Ahora Yo voy a irme para acá Para el Content Main Y este Relative Layout Le voy a poner un ID Para mi ese ID Se va a llamar Contenedor Se va a llamar el Contenedor De los Fragments Listo Volvemos al MainActivity Entonces aquí Lo que voy a hacer Es decirle Cuando entre aquí a cámara Hágame un Get GetSupportFragmentManager Punto BeginTransaction Transaction Punto Reemplazar Replace 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 Y aquí adentro Y aquí adentro Le vamos a poner El Contenedor R.id.id.id.contenedor Coma El fragmento Que voy a colocar Entonces Previamente Lo que voy a hacer aquí Es decirle Que me haga Fragment Igual A New Azul Fragment Y le doy que me coloque aquí El fragment Seleccionado Y que haga un commit Y en la 2 Vamos a hacer lo mismo Entonces yo Voy a copiar esto Pero en lugar de FullFragment Va a ser verde Fragment Y en lugar de Bueno aquí Eso sí queda Exactamente igual También tengo que decirle Que ya hay un fragmento Seleccionado Entonces yo le doy Aquí Fragment Seleccionado Igual True Bueno Corregamos algo Que pena Vamos a ahorrar esto Porque solo tiene que haber Un fragmento Seleccionado Eso lo hacemos Más adelante Es para no repetir Ese proceso Todas las veces Entonces sencillamente Lo que vamos a hacer Es al final De todas esas decisiones Lo que voy a hacer Es decirle If Fragmento seleccionado Entonces ahí sí Haga el reemplazo Para no repetir En todas Entonces yo GetSupportFragmentManager Lo mismo que hicimos ahorita .bigintroexception .replace r.id.contenedor Como vimos en el video anterior No todas las veces Es necesario Hacer este paso Pero como yo estoy Trabajo con la API 16 Necesito hacer Un implement Acá Entonces yo le digo Coma Coma VerdeFragment .onFragment Coma AzulFragment .onFragment E implementamos E implementamos Alt Enter Implementar los métodos Ok No he editado Es fragment verde Con el background Este es verde Entonces background Lo hacen así Enumerar FFF FFF Al automáticamente Les va a aparecer Acá El color Doble clic Y escogemos El verde Que queremos Y azulfragment Hacemos lo mismo Bueno aquí tengo Un problema De render Background Numbral 1, 2, 3 1, 2, 3 Doble clic Y escogemos El azul Es azul Choose Perfecto Estos problemas De render Son de temas Y de APIs Listo Una vez lo tenemos así Vamos a correr Nuestra aplicación Y si desplegamos El navigation drawer Ya tengo verde Bueno lo puse al revés Y azul Ustedes dirán Bueno si yo quiero Personalizar mis iconos Pero que no se vean así Entonces les voy a dar Como ese tip Es muy sencillo Yo puedo cambiar el color De la tinta De los iconos Eso donde lo hago Si yo voy a Content Main Eh perdón Si voy a Activity Main Aquí voy a encontrar El navigation view Entonces yo puedo agregarle Un tinte Entonces ponen App Dos puntos Item Y con tint Y escogen el color Que quieran ponerle De tinta Vamos a ponerle Un Azul oscuro Bueno este azul Si corremos la aplicación Allí Todo nos va a quedar Con esa tinta Azul Y si queremos Que quede con los colores Originales Sencillamente nos vamos Al MainActivity Y donde distanciamos El navigation Eso es Acá El navigation view Le decimos Esta línea Navigation view Punto Set Item IcontinList Y decimos Null No me ponga ninguna tinta Y si corremos la aplicación Obtenemos los colores Originales De los iconos Que hemos creado Listo Eh ya ustedes Podrán Termino colombiano Cacharrear El resto de clases Por ejemplo Si ustedes van aquí A bar main Van a encontrar Una serie de elementos O van a encontrar El snap header Que es Es el encabezado Que está allí Del navigation drawer O pueden Variar Los groups Del navigation Si Aquí hay dos grupos Con los diferentes Item Recuerden que Acá en la parte inferior Está el código Del proyecto Que los enlaza A nuestro blog Y Pues no es más Espero que haya sido Y les sea de mucha utilidad Este video tutorial Nos vemos en la próxima oportunidad Denle like al video Y suscribirse al canal Éxitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video